Dos asaltantes que hurtaron un celular de alta gama a una ciudadana que se encontraba sentada en la terraza de una residencia en el barrio Sicarare fueron aprendidos en una rápida reacción de la policía. El acto vandálico quedó grabado en unas cámaras de seguridad del sector. Allí se observa como uno de los ladrones despoja del elemento de valor a una fémina y luego se da la huida en una motocicleta en la que era esperado por su cómplice. La patrulla del cuadrante fue informada del atraco y rápidamente se dirigió al lugar e inició la persecución contra los malhechores que huían en una motocicleta negra marca Boxer, pero fueron detenidos en el barrio Villacastro por miembros de la fuerza pública, gracias también a la colaboración de la comunidad. Estos sujetos fueron identificados como Michael Steven Arias Martínez de 19 años y Diomedes Enrique Hernández Sánchez de 22 años. y se encuentran a disposición de las autoridades, un juez de la República definirá la medida de aseguramiento que los cobijará.